Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con el nuevo trailer de la película de One Piece en Netflix Y es que la verdad, sin mentir, era de lo que estoy viendo, es mejor de lo que esperaba Siendo sincero, me esperaba algo peor Mucha gente sabe que el anime de One Piece, las animaciones, los personajes, es complicado llevarlo a una light action Pero de lo que he visto de este último trailer, me convence más que muchísimas otras light action de Netflix Ojalá que la película cuando se lance, sea lo que uno ve por lo menos en los dos primeros trailers Pero no la veo tan mal, no la veo tan mal Y si funciona me imagino que esta sería la primera Y no sé cuántas películas habrán Porque ya saben que One Piece tiene Más de mil capítulos Entonces que Netflix tendría Fácilmente cinco películas de One Piece Una especie de pirata del Caribe Sería la pirata del Caribe de Netflix Porque cada vez irán apareciendo nuevos villanos, poderes Y eso hará que la gente se enganche cada vez más con la película Si cumple Pero de momento me convence Pasamos ahora y es que OpenAI y Google y otras compañías de inteligencia artificial Estarían prometiendo marca de agua Cuando algo se haga con inteligencia artificial Tendría una marca de agua que identifica automáticamente que fue creado con inteligencia artificial Porque mucha gente haría daño con la inteligencia artificial Es una realidad Hay gente que puede hacer una foto tuya Lo que sea, ¿no? Por ejemplo, haciendo algo indebido La gente cree que es verdad Y es realizada con inteligencia artificial De momento la creación de imágenes tienen ciertos errores Pero con el tiempo irán perfeccionándola A un nivel que tú no te darás cuenta Y también esto de la voz Hay muchas cosas que hay que tener cuidado Ya porque hasta una AI te simula la voz Habrá gente que coja mi voz Y haga un canal aleatorio Es loco en gamer Y usted va y cree que soy yo Entonces que prometen compañías Que van a tener marca de agua Cosas, contenido generado Con inteligencia artificial También, también aquí mismo Canadá está preocupado por la inteligencia artificial Canadá dice La inteligencia artificial Se podría utilizar para piratería Y promover desinformación También tienen razón Promover desinformación Lo que ya dijimos Promueve la desinformación Porque pueden crear a quien sea Entonces en Canadá Están preocupados Y dicen eso Pasamos ahora con Nintendo Switch Y es que la híbrida de Nintendo Puede correr videojuegos de PC emulados Sí, gracias claramente a que gente le introduce Ubuntu Este sistema operativo Y bueno, la persona que lo ha hecho Le ha hecho un pequeño overclock Ha mejorado la consola Y ahí estará viendo parte De lo que puede ejecutar Puede ejecutar Ahí pude ver El God of War Que es claramente lentísimo Puede ejecutar también Por ejemplo GTA V Puede ejecutar Titanfall 2 Puede ejecutar Gravity Rush Entre muchos otros Entonces que esto lo logre una persona Gracias A un Claramente overclock Y Introducir otro sistema Operativo Que es Ubuntu Entonces que Esto te daría una idea Que si Nintendo optimiza bien Con una consola más potente Puede lograr muchas más cosas Pero bueno Es una Nintendo Switch Claramente tiene un Tegra 1 Tegra X1 Y bueno Con algo de overclock Otro sistema No lo ejecuta tan bien Muchos Otros más o menos Pero Experimentando este usuario Que ahí verá su nombre en pantalla Ha logrado ejecutar Juegos de PC Incluso emularlos También en Nintendo Switch Juego de consola de Play También lo emuló Pasamos ahora Y es que Call of Duty Guerra Moderna 3 De 2011 Acaba de tener Casi 130 mil jugadores En línea De 360 Claramente El sistema que tiene Es de 360 Pero Tanto serie X Como serie S Son retrocompatibles Y lo que tiene La retrocompatibilidad Es que Bueno Utiliza como si fuera El sistema De 360 Incluso para juegos De 360 En PC Está Todo Te sale el menú Como si fuera 360 Todo En PC Entonces que Por eso Claramente tiene tanto Pero Esto es lo que está logrando Call of Duty Ya hablé Call of Duty Black Ups 1 Llegó a un millón Y miren Y gente diciendo Que no Que eso era pasajero Que luego la gente Lo iba a dejar Cada vez Hay más ventas De Call of Duty Y cada vez También Las consolas De Xbox Se están vendiendo Se está diciendo Que luego de esto Mucha gente Está comprando Serie X Y serie S Para jugar Call of Duty Porque El que es fan No quiere perderse esto No quiere perdérselo Y se está subiendo Ni siquiera Se ha cerrado la compra Microsoft Solamente arregló Unos servidores Todavía no la ha hecho Mejora Que luego se le hará Modo 120 FPS Seguramente Reescalado a 4K Entre otras cosas Mejorar la seguridad Para los hackers Cuando ellos tengan ya En poder Activision Blizzard Imagínense lo que va A causar Y solamente Con Call of Duty Clásicos Clásicos Ya le está dando Beneficio Y resultado Porque Todo lo que se está vendiendo Ahora De Activision Blizzard Le pertenece a Microsoft Pasamos ahora Y es que ID Software Acaba de tener Ya más de 300 empleados Desarrolladores La compañía sigue creciendo Los creadores de Doom Warfenstein Entre otros Creo que Warfenstein Lo realiza de Machine ¿No? O no sé si ID Software Desarrolló alguno Pero bueno Creo que Claramente Es la creadora Entonces Que bueno Sigue creciendo Veremos si pronto Vemos un nuevo Doom O algo De ID Software Pero en las manos De Microsoft Se está viendo Que muchos estudios Están creciendo En vez de Disminuir Entonces Que le está favoreciendo La compra de Microsoft Por ejemplo Cuando se trata De Bedesda Y Cenimax Incluso Cenimax También ha crecido Mucho Y ha comprado Otro estudio Que está dando Resultado La compra de Microsoft Para Cenimax Completa Pasamos ahora Y es que Se filtra Se filtra Project Q La portátil De Sony Que es una especie De Tablemando Ahí estará viendo Las imágenes Y es que Bueno Tiene Android Y Tiene un Falcon Tiene un chip Falcon Entonces Que la verdad Se ve demasiado Simple Yo no creo Que Sony Tenga la cachaza Para cobrarte 300 dólares Por esto Yo no creo En más 250 sería mucho Porque solamente Es una pantalla Táctil China De esta Y el DualSense Pegado Y ya Miren Se puede ver Y no solo eso Han salido Imágenes Han salido Imágenes De como sería Por dentro Miren Como sería Destapada Y realmente Lo que tiene Una pantalla Y no tiene Casi nada Está hueca Solamente Puede que tenga Un procesador Pequeño Y algo de memoria Para el sistema Igualá Pero no es como Nintendo Switch Ella no va a correr Los juegos En su hardware Sino que Será vía remota Como el Tablemando De Wii U Esto es Project Q Project Q Lo Entonces Se nota Que en la era De Jim Ryan Están buscando El plástico Más barato Los componentes Más barato Vendiendolo A precio De oro Y saben Lo que dice Gente Uno me escribió En Twitter Que aún así Playstation Está arrasando Y vende muchísimo Ellos son Conscientes De que le están Vendiendo Prácticamente Algo que No es premium A precio De premium Pero ya veremos Cuál es el precio De esto No sé si la propia Sony Lo ha sacado Para ver Impresiones Y luego ponerle Un precio Más o menos Pero A ver Si esto cuesta 300 dólares Según la imagen Que se ve destapada La pantalla Solamente El DualSense Y algo más 300 dólares En serio Ya se verá El precio Final Pasamos ahora Y esto viene De Reuters Y es que dice Que ya Todo está En manos Ahora De la reguladora Ya Microsoft Dio lo que iba a dar Ya el juez Desestimó El juicio Del 28 de julio Hay una pausa Legalmente Todo está Pausado Ahora Le corresponde A la CMA Evaluar La nueva propuesta De Microsoft Y dar su parecer Ellos Empezarían Supuestamente El 7 de octubre Ya A ver No Analizar A estudiar La propuesta De Microsoft Realmente Quedan días No creo Que si empieza El 7 Yo creo Que antes De la Gamescom Tendremos Ya la aprobación De Reino Unido Y la compra Cerrada Anuncios En la Gamescom De muchos títulos De Activision Blizzard Llegando a Game Pass Lo veo así Entonces que pronto Vamos a salir de esto Aunque claramente La compra Está más que segura Súper segura Pero hay que darle tiempo No a la CMA Sino Microsoft Le hace un favor A Reino Unido Porque realmente La CMA Le ha hecho un daño Internacionalmente A nivel De inversiones Incluso Si no me cree Que mucha gente Se burlaba De nosotros De los hermanos Caribeños En el Parlamento Le dijeron Lo mismo Que ella Le estaba haciendo daño Y si ella Invertiría En Reino Unido Viendo como está La cosa Para que usted vea Que el gobierno Si interfirió El gobierno Le dejó saber Que le está haciendo Un daño económico Y todo eso Lo hablamos En el podcast Yo y mi hermano Siempre el tiempo Dando la razón Pero es Cuestión De días Que esto Se termine Y se anuncia Oficialmente Ya La aprobación En Reino Unido Y Microsoft Librarse De cualquier multa De pasarle por encima Cualquiera reguladora Porque el Inacan Tiró la toalla Señores Hasta la próxima